Las leñas son como las flores. Cuando estábamos en Cali con mis compañeros, ¿no? Pasábamos por un almacén que vendían los interiores de mujeres. Entonces, pero, más bien viendo a las vendedoras, que estaban ahí, y bien simpaticones, a colombianas, ¿no? Cuando nos dicen que pasemos. Entonces, nosotros no solamente estamos mirados, no vamos a buscar nada, no es fácil. Bueno, los estadounidenses estaban a pasar, y yo aquí se va a ser educados, ¿no? No, no se va a ser educados, ¿sí? Bueno, para mí me lo piensan en este caso. Yo salí con tres hoteles, ¿eh? Están de vida mía, y están colombianas. Eso es una diabla, ¿no? Me hicieron que para que nosotros buscáramos, que nosotros buscáramos en el lugar. Estén tranquilos porque para tu nombre, no para tu mamá. ¿Y cómo es su mamá? Así como, ¡Ven acá, María! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya vengan a hablar, ya vengan a hablar, ¡No! cuando empezaron a que nosotros es así no, yo no empezaron a que nosotros es así no, que si ah no, somos chicas y lo pides y hasta por último tenemos que salir con plaza pero no hay la miente mi madre mi madre ay mi hijo que mi hijito mi hijito ay mami es de la leyenda es de la leyenda es de la leyenda puede haber probado la talla la talla la talla no es la mente es de la leyenda es de la leyenda entonces ellas tratan de vender en ese aspecto ellos son vivos le venden hasta acá la leyenda continuemos con la devoción la devoción la devoción la devoción la leyenda y todo las y la leyenda es de la leyenda es de la leyenda la leyenda el